Los habitantes de una vereda de la zona montañosa de Jamundí deben hacer largos recorridos para llegar a la cabecera municipal. Ellos deben trasladarse hasta la vorágine para llegar a su destino. Esta es la vía que comunica a los 2.400 habitantes del corregimiento del Peón y la vereda Chontaduro con la cabecera de Jamundí. Dicen sus habitantes de la zona montañosa de este municipio que la carretera les permitiría reducir tiempo y distancia, pero hoy la vía no la pueden utilizar. Tenemos en nuestro poder una ordenanza de 1968 donde podemos demostrar que a pesar de estar en previos privados, esta vía es una vía terciaria, por lo tanto es una vía pública. Actualmente, sus habitantes deben hacer un largo recorrido de por lo menos dos horas para llegar a Jamundí, pues deben franquear por los lados de la vorágine hasta llegar a su destino, mientras que por la carretera que no pueden utilizar, el tiempo sería de máximo 15 minutos. Nuestros enfermos tenemos que sacarlos a caballo, a pie, en moto, las mujeres en embarazo, encendios, que es realmente complejo atenderlos porque no tenemos una vía de acceso rápida y directa con el municipio de Jamundí. Los habitantes del corregimiento El Peón y la vereda Chontaduro en su mayoría son campesinos. Yo vivo del plátano, siembro plátano en mi finca y los platanitos salen ya poniéndose negros allá porque pues hay que montarlos en la moto, es decir, hacer inventos para poderlos sacar. Y mientras se buscan soluciones, los habitantes se mantienen en asamblea permanente, esperando una respuesta de las autoridades locales y departamentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!